Hay que reír, yo por eso nací gracioso y estúpido Así que decidí salir al mundo Me asomé por una granul Y vi un inmenso espejo A través del espejo se reflejaba la silueta de una mujer rubia Entrada en carnes y años ¿Qué masters tienes? No, no, no tengo de eso, no se preocupe, estoy sano Soy gracioso Soy un inútil Como los bufones del pasado, ¿eh? Y entonces ya no hubo silencio Sonó para siempre Aquella dulce melodía de mi vida